Música Estuvimos en las instalaciones del IPEMIT 173 Gobernador Juan Bautista Bustos donde dialogamos con su directora Leonora Sula quien nos comentó detalles para la revista local acerca de distintos mejoramientos que se están haciendo en el edificio Esto nos decía Bueno, para dar a conocer sobre todo a la comunidad educativa de los padres hacer saber que en todo el transcurso de este año se han mejorado el edificio primero se pintó todo el salón de usos múltiples las galerías y las aulas de la planta abajo que son los recursos que nos ha mandado el gobierno de la provincia y bueno, se aprovechó esos recursos para pintar todo lo que más se pudo en la escuela También hemos pintado el taller y se ha impermeabilizado la parte del ala sur que es donde siempre teníamos más problemas con la humedad Así que bueno, y un dato sumamente importante es el hecho de que los chicos este año han pasado un invierno duro pero se ha calefaccionado se ha comprado una calefacción importante para el taller o sea que han trabajado este año en un clima de absoluto confort y como siempre dar a conocer a los padres sobre todo que los chicos están en una escuela cuidada, aseada y calefaccionada cuando en estos momentos hay mucha gente que no puede pagar la boleta del gas los chicos se pueden dar el lujo de estar en una escuela calefaccionada cada aula está calefaccionada y por lo tanto están en un ambiente confortable para poder aprender sobre todo bueno, son todos avances que nos permiten trabajar en un clima de mayor confort sobre todo para los chicos pero yo no quiero dejar de solicitar sobre todo a los papás la colaboración para la asociación cooperadora hay un grupo de madres muy pequeñas que bueno, que ha hermoseado las aulas con cortinas nuevas sostiene todo el material didáctico con que se trabaja en la parte administrativa así que bueno, quiero agradecer a esas pocas mamás que nos ayudan económicamente y bueno, y decirle a los papás que bueno, que pasen a ver, a recorrer que la escuela está en las mejores condiciones que podemos tener no sé muy bien si esto es así, pero me voy a quedar no se muy bien si esto es así, pero me voy a quedar ¡Gracias!